Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Karen y hoy te tengo el video de este maquillaje y dos ideas de outfits para el día de las madres Yo te gustaría ver el paso a paso de este maquillaje y las ideas de outfits que yo les tengo hoy, quédense viendo el video Ok, vamos a comenzar, ya tengo un ojo como ustedes pueden ver, siempre lo hago de esa manera Solamente voy a usar dos brochitas que son estas, miren, este para ver el color y este para aplicar el otro color Y voy a delinear con este delineador de Marc Jacobs en café, esta vez sí Y voy a usar la paleta de Norvina y solamente voy a usar igual, dos, tres tonos Voy a mezclar este y este para color de transición y para todo Y ya este que se llama Dreamer para el parpado, se los muestro desde ahorita para que no sea tan... Tan este complicado y que la cámara se... Se desenfoque, perdón Voy a estar, ya apliqué mi corrector Que es el de la paleta de Elf, ya saben que ya se los he mostrado en varios videos Es esta que está aquí Y uno de los tonos de ahí La verdad nunca me fijo cual agarro, solo agarro uno Esa es la que es la de mediano a dark Tengo las dos, tengo la que es la más clarita, pero esa es como no es para mí Para mis clientas Esta paleta se me hace una paleta muy buena, de contorno Digo de correctores, supongo que son bases y correctores, pero yo ahora uso como corrector Como les digo este maquillaje es muy fácil, pero se ve trabajado Voy a poner los mismos tonos en la parte inferior de mis ojos Ya vieron como me he estado cortando mis lentes, miren lo cortado Ya estoy cansada de lentes la verdad Pero no veo si no me los pongo Ahora se puede pasar el tono Dreamer Y lo voy a aplicar por todo mi párpado Y chicas, esta vez sin corrector ni nada Solo lo vamos a aplicar encima De esta manera No estamos limpiando ni nada Así que tengo el color deseado La pigmentación deseada Y lo voy a poner también en el lagrimal Y lo voy a como que barrer para acá Y ese mismo tono que aplicamos arriba Digo en el párpado Voy a ponerlo bien pegadito aquí a mi ceja Eso lo va a hacer que se defina más Y que ilumine Y me va a ayudar a difuminar también De esta manera Ahora voy a hacer mi delineado Con el lápiz de Marc Jacobs Que les mencioné antes Es un tono café Esta vez no sé Se me hizo, me llamó la atención Hacerme algo Con delineado café Que cambiara Escuchan a mi hijo Me está pidiendo un dolores Pero si es Que solamente le de uno Un chocolate ¿Cómo se dice? Es el mejor fondo que puede haber Tu hijo pinote dulces Bueno, ahorita voy a ir a Darles su dulce Esperen, Dante Ok, chicas Ya puse pestañas postizas Mientras hice eso Usé las que les mostré En mi video pasado De compras Estas de Shami Seiya Me costaron dos dólares Están hermosas Pero vean que dramáticas Y me delineé aquí adentro Con este ton Este de Steve Lauder Que es como cremita Miren esta leche Rime Híjole Lo voy a tener que limpiar Como cremita Para que se vea así de bonito Y ya Eso es todo con los ojos Vamos a seguir con el rostro Voy a usar de primer Este que es un primer Un setting spray Y para refrescar Es de Bueno, wow Tiene las tres funciones Y lo estoy haciendo Les voy a decir por qué Este, lo voy a tallar así Ulti Este Algo no sé que le pasó A mi rostro Que está, chicas Lo que le sigue De reseco He estado poniéndome Todas las noches En mi rostro No van a creer Que vaselina Y aceite de coco Por todo mi rostro Y en la mañana Despierto Y está Súper reseca Igual No sé que Que no sé que hacer ya He estado haciéndome Hoy en la mañana Despertí Y me volví a poner Otra capa de esto Y miren Ya está igual reseca Empecé hace como Una semana Con mi rostro así No sé que está pasando Si mi rostro está cambiando A seco Pero un extremadamente seco Porque les digo Que está súper raro Recomiéndeme algo Que me ponga Para pieles así de Secas Tal vez es algo Que va a pasar Es temporal Pero por ahorita Chicas Estoy como que no sé Que pasa Hasta la siento Me la toco Y se siente súper rasposa Tal vez algo me Primero pensé Que algo me hizo mal Que algo que me puse Porque me puse Un producto nuevo Para proteger mi rostro Y tal vez fue Yo es lo que creía Yo dije Fue eso Fue eso Lo que me pasó En una semana Se me va a quitar Estoy segura Pero ya tiene Pero ya tiene Más de una semana Entonces no sé Qué es lo que Que le pasaría O sea O ya se está Haciendo seca Si eso es lo que Sufren las personas Con piel seca Uy No sé si quisiera Vicar a grasosa De nuevo Primero pensé Que era por invierno Semi Había pasado Que se me pusiera seca En invierno En ninguna temporada Mi cara siempre ha sido Lo que le sigue De grasosa Y este Yo bueno Dije a lo mejor Como ya estoy Haciéndome mayorcita Tal vez Ya está cambiando Mi rostro Pero ya estamos Ya ahorita Ya no está haciendo Tanto Ya no está de hecho frío Ya está fresquecito Nada más Como estamos Como a veces Hasta los ochentas Y este Y ni así Entonces yo creo que ya Mi rostro cambió Por la edad ¿O qué? ¿A quién más Le ha pasado eso? Ya casi estoy En los 30 Tengo 29 Entonces No sé Pero se siente horrible Chicas Mi rostro ahorita Estaba tratando De no maquillarme Nada más que quería Grabarles este video Porque La siguiente semana Ya no voy a poder Grabarles Para Día de las Madres Otro de que Mi sesión De maquillar a personas Pero ya O sea grabarlos Yo no iba a poder Y las quería tener Este Día de las Madres Como voy a arreglar Para el 10 de mayo Que es mexicano Y para el 12 Que es domingo Que aquí se festeja El segundo En Estados Unidos El segundo Domingo De mayo Así que Les voy a mostrar Dos días diferentes De outfits Como se puedan vestir Pero el maquillaje Yo creo que es perfecto Es fácil Así que para las dos opciones Este maquillaje Ahí estamos Ya me puse La base Voy a sellar Todo esto Con mi polvo De Fit Me Que me encanta Y lo que se con la brochita Porque me estoy poniendo O sea Súper poquito La verdad Ya no me estoy poniendo Mucho Nada más para que se selle El maquillaje Y como que a toquecitos Ok Ahora voy a contornear Con mi Contra Kit De Anastasia Ah Casi latido Anastasia Beverly Hills Y ya saben Mezclo estos dos tonos Me da el patatús Y se me rompe De blush Voy a usar El de Anastasia Beverly Hills Que me acabo de comprar Si no he visto Mi video de compras Y voy a usar Este Que está aquí La otra vez Eché harto Y siento bien pigmentado Está muy bonito Ese ton Me encanta Y de Glow El de Anastasia también Ahorita como que fue Anastasia ¿Verdad? Y me está gustando A aplicarlo con una brochita Voy a usar este Que se llama Butterscotch En los labios Estoy usando este De Colourpop Que se llama On Display Es un rojo Pero ahorita van a ver Lo que voy a hacer El maquillaje Voy a volver a poner Un poquito Para refrescar Y Eso es todo Vamos a dejar que se seque Un poquito Para Pues bueno chicas Así es como ya se ve El maquillaje Ya arreglé mi cabello Y tengo el primer outfit Para mostrarles Y así es como se ve El maquillaje El maquillaje El maquillaje Let's ride Let's ride like you'd ever done before Let's drift Honey Let's ride Irrescent lights in my eyes All your slick curves That reflect that night My stimulant My mania It's my high Adrenaline I'm on over drive Let's drift Honey Let's ride like you'd ever done before Let's drift Bueno chicas Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Este video Les quiero desear Un feliz día de las madres A todas las mamitas hermosas Que me ven aquí En este canal Especialmente a mi mami Te amo con todo mi corazón A mi hermana Que es su primer día de las madres Muchas felicidades Y pues a todas ustedes Espero tengan un día maravilloso Lleno de sorpresas Al lado de sus seres queridos Nos vemos en un próximo video